Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maylet Ortiz, especialista certificado en prevención del lavado de dinero. En esta ocasión vengo a invitarlos a que participen en el próximo simposio inmobiliario llevado a cabo el próximo 20 de febrero del 2020 en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, donde tendré el gusto de compartirles temas sobre prevención del lavado de dinero, abarcando puntos importantes sobre generalidades del lavado de dinero, el sector inmobiliario como actividad vulnerable y las obligaciones que se establecen en la ley FIORPI. Esperamos contar con su asistencia y participación. Muchísimas gracias.